En nombre de la ley, los declaro culpables y su destino será su, eternamente Primicia de Julián y Voyen para Bolivia y el mundo Arriba tus manitos, todos, todos Disculpame señor fiscal, solo vengo a confesarte Un año en prisión, que mató mi gran amor Culpable mi corazón, porque se enamoró Culpable mi corazón, porque me traicionó Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Ay amiga, amigo, porque llora, si todavía tienes derecho para enamorarse Disculpame señor fiscal, solo vengo a confesarte Un año en prisión, que mató mi gran amor Culpable mi corazón, porque se enamoró Culpable mi corazón, porque me traicionó Como que ella me acogerá Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Primicia A ti le encanta Julián y Voyen Simplemente que va a volver ¿Cómo canta la gente? Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse para no llorar Enamorarse para no llorar Primicia De Julián y Voyen Y los matadores de Charango Ay, 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 nos vamos, nos vamos Manitos arriba, abajo, manitos arriba, abajo ¿Cómo mueren los toñaditos? Chau, chau 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 Chau